Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de tops en el canal. Una vez más, igual que la semana pasada, vamos a hablar sobre un top que ya había hecho antes, pero vamos a actualizarlo. Y es que esta vez vamos a hablar sobre los mejores trajes de superhéroes en el arroverso y en DCTV. La vez pasada que hice un top similar me dediqué solamente al arroverso, realmente no me adentré a otras series de DCTV, pero ahora vamos a tomar en cuenta Titans, incluso Stargirl, series que no necesariamente pertenecen al arroverso, pero que sin duda entran en DCTV y tienen buenos trajes que mostrar. Cabe mencionar que en esta lista agregaré solamente aquellos que no hablé en el top pasado, así que si crees que faltan trajes como el de Flash temporada 4 o el de Monel, todos esos estuvieron en el top pasado, te voy a dejar un enlace para que puedas ver el top anterior y después continúes viendo este mismo. Así que vamos a comenzar. En el puesto número 10 tengo uno de mis trajes favoritos de hecho de velocistas en los cómics, que es Godspeed. El traje blanco siempre me ha encantado, blanco con amarillo de Godspeed de los cómics. A pesar de que no fue completamente adaptado en la serie, el traje es lo más cercano que podemos ver al traje de Godspeed en vida real. Si bien cuando salió en la quinta temporada se veía un poco diferente, el traje se nota que lo remodelaron para la sexta temporada. Lo ajustaron un poco y ahora se veía muchísimo mejor. Este traje quizás no hubiera entrado al top si no lo hubieran remodelado en esta sexta temporada. Y es que se ve impecable, la verdad es que me encantó como lo modificaron, me encantó todo lo que le agregaron al traje. Y el hecho de que sea bastante fiel a los cómics le da ese pequeño toque que a mí me encanta, que es un traje fiel a los cómics pero que se ve bien en la vida real. Y esto lo van a ver muy seguido en este top. El puesto número 9 se lo lleva otro personaje de Flash y esta vez es para Frost. Killer Frost, Caitlyn Snow o más bien conocida como Frost ahora, obtuvo un nuevo traje para la sexta temporada. Recuerdo que cuando terminó la quinta todos nos preguntábamos cómo iba a ser este traje y cuando se reveló por primera vez en unas filtraciones quedamos encantados. Más que nada porque el traje es muy parecido al traje que utiliza Frost en DC Revered. Es un traje muy muy sacado de los cómics y en lo personal disfruto cuando hacen esto. Como digo, van a ver mucho de esto de el apegado a los cómics en este top. Y es que si algo me puede es que un traje se parezca bastante a los cómics y una vez más que se vea bien en pantalla. Y siento que el de Frost no solamente es el mejor traje de Killer Frost que hemos visto hasta ahora, sino realmente necesitaba una mejora. En lo personal no me gustaba para nada ese traje que tenía en la cuarta temporada. Simplemente no me gustó. El puesto número 8 se lo lleva Black Lining. Si bien no sigo mucho la serie de Black Lining en esta tercera temporada, le dieron un nuevo traje y se ve genial. De por sí ya me gustaba el primero, el nuevo traje que le dieron con ese toque amarillo con negro. Siento que no solamente da homenaje al traje clásico de los cómics que era azul con amarillo, sino le da un toque más poderoso. Es decir, el azul eléctrico me gustaba del traje anterior, pero se veía demasiado robótico. Mientras que este traje se ve mucho más estilizado e incluso con menos detalles puede ayudar a mejorar el traje. Y creo que este es un gran ejemplo de esto, de que menos a veces es más. Y en lo personal disfruto mucho de este traje cuando lo vi en Crisis en Tierras Infinitas. Así que, si bien no sigo mucho la serie de Black Lining, creo que es sin duda uno de los mejores trajes que se han hecho de todo el Arrowverso. En el top anterior hablé de lo que probablemente es el mejor traje de Arrow, que es el de la cuarta temporada. Sin embargo, ahora quiero hacer homenaje a uno de mis favoritos, que es el traje de la primera temporada de Arrow. Cuando Oliver era conocido como el Capucho. Y es que, una vez más, es la sencilleza, la simplicidad del traje lo cual me enamora. Y obviamente haciendo una referencia al traje clásico de Robin Hood, solamente con la capucha verde, no muchos detalles en el traje. Incluso un arco más simple para mí le da al superhéroe un sentido de que es más un vigilante sin tanto dinero. Es un vigilante que no se basa tanto en la tecnología de un traje, sino en sus propias habilidades. Y creo que eso es lo que me demuestra el traje de la primera temporada de Arrow. Aparte, llámeme loco, pero me gustaba más cuando utilizaba maquillaje en los ojos y no necesariamente el antifaz. O sea, no tengo nada en contra de Barry, pero me gusta más cuando usaba maquillaje. Se veía más, no sé, interesante. El puesto número 6 es un traje bastante reciente y es el traje de Stargirl. Una vez más, vuelvo a meter esta serie en un top porque en lo personal disfruté mucho de su primera temporada. Y una de las razones son los trajes. El traje de Hourman es bastante cool. Stripe, a pesar de que técnicamente no es un traje, es un robot. Se ve tan apegado a los cómics que me encanta. Pero el traje de Stargirl es genial. Más que nada porque es idéntico al traje clásico de Stargirl en los cómics. Si bien Stargirl ha utilizado una diferente variedad de trajes, para mí el que hayan ido por el clásico, uno de los más conocidos por así decirlo, no sé, habla mucho sobre el amor que tiene Geoff Jones hacia su propio personaje porque él creó el personaje y obviamente hace los cómics clásicos del personaje de Stargirl. Y me voy a adelantar aquí a todas las personas que pongan en los comentarios que se ve sexy en ese traje. Debo recordarles que están hablando de una chica de 15, 16 años, ¿vale? Bueno, la actriz tiene 21 años, pero el personaje tiene 16. No sean pervertidos, cabrones. El puesto número 5 es el traje probablemente más reciente de la lista y es el de Superman. Este traje ni siquiera lo hemos visto en acción. No lo hemos visto todavía porque va a salir en la nueva serie de Superman & Lois que se estrena el próximo año, en unos cuantos meses, de hecho. Sin embargo, ese primer vistazo que nos dieron al traje fue tan genial. Es una gran mejoría contra el traje anterior que teníamos. Ya le dediqué un video completo a este traje de Superman. Sin embargo, no me canso de hablar de él. La verdad es que esa referencia al Superman de los nuevos 52 con el cinturón, con la capa, con la forma de color, aparte que se ajusta bastante bien al cuerpo de Tyler Hocklin, pienso yo que fue una gran elección el cambiar al traje y sobre todo hacerlo de tan buena calidad. Pienso yo que el traje quizás se vería un poco mejor si se iluminara un poco más, pero creo que es lo único que tengo. Es la única queja, entre comillas, que tengo porque todo lo demás me encanta de ese traje. Aparte que soy un súper fan de Superman y sí, súper fan de Superman. Y siento que casi cualquier fan de Superman va a estar satisfecho con ese traje y es una gran mejoría en contra de lo que tenía antes. Titans tiene una gran variedad de muy buenos trajes. Deathstroke, Rose Wilson, Wonder Girl, Aquaman. Sin embargo, de todos ellos sobresalta para mí el traje de Nightwing. En la segunda temporada nos introdujeron al personaje de Nightwing, Dick Grayson, pero el traje que le dieron fue uno de los que más me ha gustado. Una vez más, es tan simple que es bello y me encanta. Y es que básicamente el traje de Nightwing en los cómics es simple. Es solamente traje negro con el símbolo azul en el pecho y hacia la espalda y es lo que nos entregaron. Y la verdad es que Brenton Twights se ve tan genial en el traje que cualquier detalle, cualquier defecto que tú le puedas ver lo compensa el mismo. Tanto la máscara, bueno, el antifaz que le pusieron como el traje en general e incluso las varas que tiene Nightwing creo que todo lo hicieron a la perfección y es uno de mis favoritos de la serie de Titans. Claro que también hay que hablar de otros trajes de Titans pero por ejemplo el de Deathstroke lo voy a incluir en otro top que voy a hacer dedicado a trajes de villanos de DC TV. Así que esperenlo pronto. Estamos llegando a los tres mejores y en el puesto número 3 está el traje del monitor. En Crisis en Tierras Infinitas y en Elseworlds pudimos ver a la Monica Garrett utilizando un traje tan perfecto del monitor. Es que es idéntico al traje de los cómics. A lo mejor y a algunas personas se les haría demasiado. En lo personal pienso que lo capturaron a la perfección la esencia del traje del monitor sin que llegue a verse tan ridículo en pantalla. Y es que hay muchos trajes que realmente fueron cambiados para que no se vean tan ridículos porque hay muchos trajes que son muy ridículos en los cómics que se verían peor en la vida real. Pero creo que con el monitor lograron hacerlo bien. El antimonitor fue otra cosa porque en lo personal no me gustó el traje del antimonitor ni la caracterización que le dieron pero ya hablaremos de eso quizás en algún otro video. Por ahora siento que el monitor Mar Nebu fue uno de los mejores que nos trajeron en Crisis en Tierras Infinitas y mira que Crisis también nos trajo trajes bastante geniales. Debo decir que el segundo y el primer puesto los pongo exactamente igual. Exactamente me encantan de igual. Sin embargo, tengo que elegir uno para que sea el segundo y tengo que elegir uno para que sea el primero y obviamente mi fanboy interno eligió al primero. Pero el segundo puesto los lleva Superman de Kingdom Come. Una vez más un traje de Crisis. Como digo, nos dieron muy buenos trajes pero este traje nos impactó a todos desde la primera vez que lo vimos. No solamente haciendo referencia al Superman de Brandon Routh sino el logo. El logo que le dieron fue perfecto. No solamente el logo sino el traje es tan Superman clásico de los cómics lo cual hace que mi fanboy interno de Superman reluzca. Incluso creo que Javi de la botella de Cándor que creo que es el fan más grande de Superman que conozco de YouTube le encantó el traje. Imagínense. Ese traje fue casi que perfecto de pe a pa. Incluso al final de Crisis cuando ya mostraron el logo ya sin el color negro sino con el color amarillo se veía genial incluso. O sea, no solamente es la referencia a uno de los Superman más icónicos que fue el Superman de Kingdom Come sino que el traje se ve bastante bien a la cámara tanto en fotografía como en video y que mejor que portarlo Brandon Routh que también ha sido un gran Superman. Es un poco triste que un traje como ese se haya desperdiciado solamente en unos cuantos episodios en el crossover. La verdad es que yo sigo insistiendo junto con otras personas que deberían darle su propia serie a Brandon Routh como Superman. Pero pues hay que esperar a ver si C.W. escucha nuestras plegarias. Y obviamente en el puesto número uno tal y como lo vieron hace ratito el traje de Flash de la temporada 6. Es mi traje favorito. Este supera muy poco pero supera al traje de la cuarta temporada por una razón y es que es mucho más apegado al de los cómics. Una vez más Morpho diciendo ¿Cuántas veces vas a decir Morpho que te gustan los trajes apegados a los cómics? Todas las veces posibles porque solamente le faltan las botas doradas. Incluso sin las botas doradas se ve bien. Se ve genial el traje. No con muchas líneas. La máscara fue una gran mejoría. La máscara que tenía o el casco como le quieran decir en la quinta temporada. Fue una gran, gran mejoría. Me encantan que ya no tenga los rayitos en la parte de la oreja que ahora tenga las alitas cosa que es directamente de los cómics. Y es que como todos los demás este traje simplemente se ve hermoso en cámara, en fotografía, como sea. Grant Gustin lo luce bastante bien. Y para mí se queda como el mejor traje de todo el arroverso y de DC TV. Pero como dije al principio del video esta es solamente mi opinión personal. Si tú tienes una lista diferente o incluso algún traje que no haya estado ni en esta lista ni en la anterior, por favor déjala en los comentarios de este video. Realmente espero les haya gustado el video. Espero dejen su like antes de irse. Y si no están suscritos por favor suscríbanse. Si les encantan este tipo de videos voy a seguir subiéndolos. Así que por favor suscríbanse al canal. Ayúdenme a subir en este peldaño que es tan difícil de YouTube. Muchas gracias a todos los que ya están suscritos. Obviamente, como siempre yo les mando un gran saludo un gran abrazo a todos ustedes. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.